Música Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, arquerazo! Let's go, Manny. You got this. Whoa! Yes. Mm-hmm. 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 Ahora salgo bueno ¡Oh! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ya no quiero Ya le dio calambre al otro ya ¡Bien detrás! ¡Bien detrás de él! ¡Bien detrás de él! ¡Bien detrás de él! Good job, Will. Come on. Good job, Will. Good job. Tienes que estorbar nomás. Que raso. Uy, fail, fail, fail That was good, Jimmy Say what I will What's up, my mother ¡Blo, blu, blu, blu! ¡Blo, blu, blu, blu! ¡Bueno, blu, blu! ¡No, blu, blu! Ya la perdió Ya está borracho Ya está borracho No, chill, chill Chau Wilson, behind you Puta, qué golazo Uy, uy, uy Wilson, Wilson, el de blanco Get out of there Get out of there Yикo, si llega, si llega Al de blanco, we Rio Good job Azul, azul Manny, blue is yours On this side, on this side, on this side Good job, Will Fail It's okay, it's okay, it's okay Good job, Will Azul, Manny, get back You got two right here Puta, tenemos arqueros hoy día Esa mamada hoy Get back, get back, Manny Get back, Manny Ay, perro feo Puta, let's get back, Manny Puta, let's get back Puta, let's get back Puta, let's get back So much Puta, let's get back Puta, let's get back Fue la pinche canilla esta fue Fue con la izquierda, Vi La madre Vamos para la madre de diablo que está bueno hoy día vuelto más atrás uy, está bien uy, está bien uy, está bien que fue tuyo aquí, este lado seguro, güey, seguro try it, try it ya que tú no puedes hacer, loco, te lo hacen por ti ¿quién es? Meta-te, Sienko, meta-te Meta-te, Sienko, meta-te Meta-te, Sienko, meto-te, Sienko, meto-te Meta-te, Sienko, meto-te Meta-te, Sienko, meto-te Meta-te, Sienko, meto-te, 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 Sien dale diablo puta madre venga 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 will stick to it stick to it good job good job it's okay it's okay cover one cover one well behind you no 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 es el poste es el poste ¡Gracias! 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 ¡Uy perro feo! Queda con la pancita del señor ¡No! 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 Esa es 5 que se quiere comer el gol hoy Puta la taparon wey Ojo Ay igual Entra diablo a que le enseñe como se hace wey Dale wey dale dale Arquerazo Uy feo Tuya oye este mango Wilson al de azul Feo feo Dale jimmy Well where are you? 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 Uy, 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 que verga Regalito de Jimmy Oye, por lo más que te acomoden los cachos hoy Good job, good job, Manny, good job Regresa, Wilson, al medio Many, many, that's yours Uy, 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 uy Seguro, Manny, seguro, well Oye, no joder Uy A ver, goy Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro